No, sinceramente no conozco mucho, pero sí, sé que es un jugador muy experimentado, te digo así por arriba, sé que juega de centro delantero, pero cuando venga lo vamos a recibir con los brazos abiertos, porque va a ser uno más de la familia y bueno, esperando que aporte siempre lo positivo tanto del juego como persona. Bueno, es muy relativo a cada jugador, sinceramente no sé decírtelo, yo te digo de mi parte lo que yo sentí, no sé lo que vaya a sentir él porque, como te digo, es muy diferente cada jugador. Sí, sí, yo lo dije desde un primer momento que me había costado la adaptación, porque sí, la verdad que se me hizo pesado el tema de la altura, también vengo de otro fútbol muy diferente, pero sí, yo creo que era lo que me faltaba, tener minutos, ir adaptándome de a poco y yo creo que hoy en día ya estoy adaptado y teniendo los minutos que yo quería.